Sí, para mí fútbol en estado puro, el ambiente de lo que es fútbol del pueblo, del barrio, que se sienten orgullosos de ese equipo y venir aquí, como ya pasó la otra vez, es bonito, es un partido especial, diferente y afortunadamente hemos podido ganar. Obviamente sí, ellos son un buen equipo, no están en la clasificación como están por casualidad, independientemente de que sean las categorías menos, son un equipo que hace las cosas muy bien, un equipo que está muy bien trabajado y que sabíamos que iba a ser muy complicado. Sí, es para felicitarles, obviamente el fútbol, siempre digo lo mismo, el fútbol es de la afición, en nuestro caso también podemos disfrutar de una afición espectacular como tenemos, y es bonito vivirlo y venir aquí, como he dicho, como ya me tocó la otra vez, ojalá se repita más veces porque es bonito. Sí, aportar, esto es como siempre, todos estamos en un deporte de equipo, hay que intentar sumar todo nuestro granito de arena y, como digo, importantes para el equipo. Al final, yo estoy contento, obviamente, por hacer bien el trabajo, pero lo importante es que sirve para el equipo. Había que en partida 6 en gozela, tal de eso es Berdina Ligaco, tal de que inaldera tuta, baina bueno, no hay ganuena lortu dugu, no hay ganuena partida gindogu, eta ondo ongara. Fútbol giro ederra agondaga es, azkenean, hori, hemengo jendea zela misitzen duen fútbola oso polita da ikustea, eta zelaitik hori bizial izatea oso polita da es. Bai, azkenean, hori, egunero itendorlean aukera hauek izateko, eta hori, irteetzen azenean, ditu anginiutua, taldearela agundu, eta aliketa hoben egitea.